Si el ángulo ya está cerrado, no bueno, pero si conduce hacia adentro, bueno, pero si conduce hacia adentro, te quiere hacer el gol, pero el gol no lo va a hacer este, el gol lo va a hacer que entra por el medio, y si vos salís, lo único que yo tengo que hacer es esto, te elimine, no llegas más, mirá lo que tenés para hacer el gol, un viaje, ¿se entiende? Entonces, si vos estás viendo una situación donde el delantero desborda hacia afuera, y vos estás parado en esa habitación, te estás facilitando las cosas al delantero, la única opción que tiene, tirar al centro atrás, porque hacerte un hueco no te va a hacer un hueco, vos te pegás y sales afuera al corner, ¿ok? Entonces, esa posición es incorrecta, ¿cuándo salir? Sí, cuando lo tenés recontra encimado, ahí sí salir jugada mano a mano, por ejemplo, dentro de la área chica, pero mientras tanto, este para atrás, ese es tu habitación, pegado al palo, porque la única opción de esfuerzo que tengo yo, para el centro es tirar al centro atrás, si vos si yo hago así, pum, ¿cómo quiero que haces? Imposible, porque el ángulo está cerrado, dice Cris, ¿ok? Lo tiro acá, concepto netamente teórico, gracias, lo netamente teórico, pero está bueno que lo podamos ver, y podamos entender el orden de prioridades, entonces, el archivo en defensa del arco lateral, ¿y por qué arco lateral? Porque el arco que tenemos que defender, el real es este, pero el arco cuando está la jugada cerrada, se transforma en lateral, que es el palo y la cordelaria chica, se transforma en este arco lateral. El error común también que se suele dar, es pararse acá, y ahí sí te definen el primer palo, no, no, cerrá el primer palo, que no haya gol, y después, sobre esta posición, si bien el centro atrás, vos lo bloqueás, o bascula para activar y resolver, ¿ok? Ojo con eso, analícenlo, y lo van a ver principalmente en arqueros de primera, que muchas veces cometen ese error que sale, y otras veces, muy correctamente, se quedan parados al palo y hacen esto, hacen esto. Se quedan así, se quedan así, se quedan así. Esto es correcto, este y no más, por ahí tienen referencia, no tendrías que tocarlo, el palo no se va a mover, es fierro, está clavado en el piso. Entonces vos te quedás acá, y acá resolves. Como la ubicación, podés hacerlo, lateral, o si es bien próximo, o sea, dentro del área, o si es más lejos, llevando un córner, oblicuo, para poder buscar el centro del costado. ¿Ok? Bien, defensa de la colateral. Tarea para hacer en casa. Vamos al concepto de, lo que es, cómo posicionarse en el cálculo de trayectoria en forma de córner. Tomando en cuenta que el córner viene del lado derecho. Esto es, netamente, algo como ustedes se sientan cómodos, ¿no? En cuanto a la ubicación. Determinen siempre el pedido del arco, hacen uno o dos pasos hacia adelante, como ustedes se sientan cómodos. Y en base a eso, hacen un paso, o dos pasos hacia atrás, como ustedes se sientan cómodos. Y pregunta, ¿por qué creen que tenés que irte más atrás, y no tan adelante? A ver. Excelente, esa es la respuesta. Porque es más fácil correr para adelante, que ir para atrás. ¿Bien? Entonces, nuestra ubicación, del medio, dos, dos. Pierna derecha, si ven el córner del lado derecho, apunta al centro. Pierna izquierda, mitad de cancha. Ángulo, 140. Para ir adelante al encuentro, o ir hacia atrás a buscar la pelota. Fíjense, si va adelante, paso al encuentro, salteé, dividí, lo que sea. Si estoy acá, y fue hacia atrás, voy a coordinar, para atrapar y salir. Error común. Pararse así. Se para en 90 grados. Van para adelante, sí. Pero si vas para atrás, pasen esto. Taca, 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 pum, pum. Se caen para atrás. Porque van, el retroceso es mucho más lento si vas lineal. Si el retroceso es perfilado, es mucho mejor, es mucho más dinámico. Es una cuestión de cómo te ubicas en el arco. Entonces, cómo dominás el cuerpo en el espacio. Entonces, pierna derecha, si ven el córner, el lado derecho, apunta al centro. Pierna izquierda, mitad de cancha. 140 grados. Bajo el centro, ahora verá, activo. ¿Ok? Sale la pelota, córra. Voy a buscar. Sale larga, voy a buscar. Sale en medio, lateral. Pum, atrapó el juego. ¿Ok? ¿Qué vamos a trabajar? Como por ahí nos dan la distancia para trabajar el cálculo de trayectoria, lo vamos a hacer. Y ven que tienen uno arco más adelante que otro. Vamos a trabajar de referencia. Compañero acá con pelota en mano. Arquero que trabaja. Vamos a simular que estamos en la mitad del arco, un poquito más atrás. Te vas a parar en esa posición. Lanzamiento de manos y tíos. El segundo palo va a trabajar la secuenciación para buscar e impulsar. Gente, secuenciación. Hay tres. Secuenciación del abro impulso, abro impulso, cruzo, abro impulso, cruzo, abro impulso. Generalmente remates que se dan por el área, al segundo palo con efecto, característico de Messi, de Robben, que pegan abierto. Y el cruzo, abro, cruzo impulso. El cruzo, abro, cruzo impulso es para buscar las pelotas arriba. ¿Qué es esto? Cruzo, abro, cruzo impulso. Que obviamente acá hay que coordinar muchísimo porque depende de cómo vuelve la pelota y demás. Entonces, para hacerlo más simple es, me ubico, como les enseñé, pasitos cortos y el último exagérenlo, que es el que va a cruzar. Cosa de que, de esta forma, participan un montón de grupos musculares, desde el aductor hasta las cuatro porciones del cuádrice y demás, músculos internos, hasta el isquio también, que me ayuda al equilibrio arriba, se contraen conjuntamente y me ayudan a elevarme mucho más. ¿Ok? Entonces, tratemos de estimular eso. Pasitos cortos y el último exagerado para buscar la pelota arriba. ¿Ok? Mantenemos los grupos, trabaja dos series de cuatro de cada perfil. Cuatro a un lado, pasan todos, cuatro al otro. La asistencia, con mano. Vení, Marce, vamos a botar. Vení, Marce, empezamos primero. Y después va a ir, vamos uno y uno. Fíjense, enlazamiento, por favor. Pilot, pa. Buena, ahí el salto fue con dos pies. Tratá de hacer el último, que cruce. Te vas a sentir que te levantes muchísimo más. ¿Dale? Mi pelota va a tomar más altura y te voy a sacar más, para poder permitir que a vos estimular el... ¿Estamos? Va. Salta con dos. ¿Eh? Con dos no. Busquemos este. Un lar y cruce. Ya lo tenés el gesto de saltar con dos piernas, que está bárbaro. Tratemos de pulsar para buscar más arriba. ¿Estamos? Recordar, los delanteros vienen en carrera. Lo va a hacer retroceso acá. ¿Eh? Vamos a ver acá si sale. Bien. Vamos. Está bien, está bien. Va a pasar eso. Hasta que en un momento la cabecita va a hacer... ¡Pum! Y va a salir. Uno más. Uno más. Se mete en el angular. ¡Va! ¡Eso! Bueno, está bien. Hay que coordinarlo. Hay que coordinarlo. Uno más. Usa el derecho, ¿no? Y usa mejor tu pierna izquierda. ¡Vale! Vamos a trabajar de lateralidad. Hay que coordinación. ¡Eso, gente! ¡Vamos a trabajar! Importante. Toma de pelota. Chicos. Toma de pelota bajo el pecho. Atrás, arriba. La bordo para mí. Recuerden. Si lo chocan y ustedes tienen la pelota arriba, está en disputa. Depende del criterio del árbitro, si lo dan uno, luego, y te cobra falta o no. ¡Ah! Otro detalle. ¡Qué importante! El reglamento cambió, ¿eh? Por lo menos si no saben. Si vos vas a buscar una pelota arriba, levantá la rodilla y se la pegazo a un delantero, es penal y expulsión, ¿eh? Para el arquero. Es penal y expulsión. Ya no es más elevar la rodilla y protegerte. No te choquen. ¡Ah! El que te protege es el reglamento. Y eso se llama utilizar una parte del cuerpo para sacar ventaja sobre el rival. Juego brusco. Y en este caso, al agredirlo físicamente, es penal y expulsión, ¿eh? Entonces, cruce y bajen. El cruce y la elevación de la rodilla es para darte impulso. No para chocar al delantero, ¿eh? Entonces, si le cobran pena porque le va la rodilla, háganse responsables y hángense la tarjetita naranja, ¿eh? ¿Ok? Cruzo. Bajo. Y atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! Pueden agregar el bueno, el mío y el boy. Agreguenlo si hace falta. Gente, se trabaja de dos. Se trabaja de dos. Va uno, va otro. Perfilate, ídolo, mirá. Esperá, esperá, alto. Va uno y uno, enterrado. Vamos primero con dos. Uno y uno, como iba a ser con Marcelo. ¡Vamos, que hay dos! ¡Vamos, que hay dos! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah! 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 ¡Pueden agregar el bueno, el mío, el boy! ¡Agreguenlo si hace falta! ¡Aah! ¡Gente! ¡Se trabaja de dos! ¡Se trabaja de dos! ¡Va uno, va otro! ¡Despilate, ídolo! ¡Mirá! ¡Esperá, esperá! ¡Alto! ¡Vamos! 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 ¡Aah! ¡Vamos! ¡Vos trabaja, uno asiste! ¡Vale! ¡Vos trabaja, uno asiste! ¡Bien, papá! ¡Gordino! La pelota hay que tener recorrido. Para eso, estiré acá. Para eso trabajan vos. No, no, no. Cuatro pelotas. Vos trabajan, no hay ningún intercambio. Vos trabajan. Dale, dos. Eso voy a marcarlo acá. Bueno, a ver, otra cosita que me parece importante. Fíjense que en ningún momento lo hice trabajar en filita o en patito. Nunca. No, no, no. En patito no. La idea es que el trabajo se concentre en dos. Y los otros que quedan puedan asistir. Y puedan estar involucrados en el trabajo. Y puedan ver qué está haciendo bien o qué está haciendo mal. Sino cada uno se concentra en los suyos y no colabora con el otro. Entonces, trabajan dos. Dos asisten. Y que también se concentre en que no falten pelotas. Le da dinámica al trabajo. Y no tenés algo monótono y algo porque sí. Sino también los chicos ven, detectan y marcan errores. Enredos. Enredos. Bien. Tratemos de evitar el patito. Patito feo. Dale, vamos. Dale. Eso. Cruzo, 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 cruzo. Concéntrense en el cruce, gente. Concéntrense en el cruce. Está bien. Ahí está. Bien, quiero. Bien, papá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Si lo haces bien, 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 un minutito de bien, eh. Vamos. Buena, buena, buena. Tiene de malo. Corre, corre. Corre. Bien hablado, bien hablado. Lle, vamos. Dale, vamos. Dale. 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 Fíjate Marce como ese lado sale más claro, viste que es el izquierdo Por eso hay algo para trabajar los lados a derecho, crack Vengan ustedes dos ¡Ajá! ¡Ay no! ¡Vale! ¡Vale, va! ¡Vale! ¡Ah, no! ¡Vamos a nuestro lado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos a nuestro lado! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Bilateral! Acordate pasitos cortos de hidro y último es en grano Si no jueces 50, bienvenido sea porque eso hay que poder trabajar Si cuesta, es buenísimo Porque hay que trabajar Es buenísimo Que hayan errores es muy bueno, muchachos Significa que hay algo por mejorar No sería muy aburrido esto Vamos, vamos Atrapa el pecho A ver con el asalto A ver con el asalto A ver con el asalto Cortito, cortito, cortito El último Bien, bien papá, un vuelo Emma Todo tuyo En la ocasión corta, prestamos atención a lo que es para acá Emanuel A ver, una cosita Ayer había marcado que la inclinación es previa a la competencia Tiene que ser de 3 segundos Cosa estimular la fila rápida y poner al músculo Ahí lleve intensidades cortas Si, que vamos a vivir repartido Y acá, que vamos a aflojar Tenemos que tratar de entrar De 16 segundos 2 series por cada grupo muscular Para relajar A nivel articular Y a nivel sobre todo Mocular Entonces, 2 series De 16 segundos por Búrgula Lo seguimos Bueno Bueno A todos A ustedes agradecerles totalmente por Por la tensión La tensión Realmente desde este lado Se siente muchísimo Se lo agradezco en serio De corazón Los ojos Y restarme los oídos un ratito Para tratar de escuchar una propuesta de trabajo Una propuesta Esto es algo Que es Puedo reforzar Ayer lo dije Es una herramienta Es una forma de ver Una ideología de trabajo Que no significa que sea la mejor Ni la peor Ni nada No Es Un algo Que ustedes pueden tomarlo Desde el campo que les toque Hacerlo No solo del lado del entrenamiento de arquero Sino también Desde el lado de por ahí De Cómo tratar con niños Cómo tratar con gente En un colegio En Jugadores de fútbol En bola En básquet Porque Es A ver El arquero No es un arquero El arquero es una persona Es una persona Que vos Tiene Podés enseñarle De la misma manera Que les podés enseñar a un niño Las metodologías A nivel pedagógico Son muy similares Porque la persona Aprende por tres canales La visión El oído Y cuando ejecuta Ok Entonces Todo esto es herramienta Totalmente transferible A cualquier campo Que vayan a querer Pararse dentro del rol De pedagogo De formador De enseñar Si logran La buena transferencia Lo pueden hacer Acá no es A ver Mi estudio No se basa únicamente En tratar de leer Autores que hablen De arqueros Porque no hay Sino Lo que uno trata de hacer Es buscar Autores que planteen Cómo hay que educar A un niño De determinada edad Y preguntarse sobre eso Si es realmente cierto O no Porque a él Le transmitir un saber De la forma que te dice Un libro Y ves que no es así Y el otro sí Entonces justamente Tratar de jugar con eso Y poder lograr una transferencia En base de lo que eres Y en base de lo que te capacitas Y lo que tenés en el campo Por eso Cuando les toque Para hacer frente De frente de gente Traten de tener Su saber Su base De conocimiento Para poder transmitirlo Pero también Interpreten De que cada persona Es un mundo Y cada persona De de distintas maneras Entonces Siempre es bueno Poder Tener una capacidad De autoevaluación Y que también Ellos sean autodidactas O sea Que si ejecutan De una manera Ver si esa manera Es correcta Si tiene el resultado Que uno busca Y si lo es Excelente Y si no lo es Excelente también Porque en base A un error Viene la corrección Entonces Todo tipo De enseñanza Es positiva Tiene que ser Creadora Y potenciadora No limitadora Ni frustradora Para el nuevo aprendizaje ¿Ok? Entonces Cuando planteé La corrección de algo No solo planteé Desde no Eso está mal Sino Es muy bien Lo que hiciste Ahora A eso Fijate Si podes agregarle Esto A ver como resulta Si lo logra Y ves que le da El resultado Encontro El mismo Una solución Que lo va A motivar Para seguir mejorando Y no lo va a frustrar Porque le planteo El error Como que no Eso está mal Y le digo Como tiene que hacerlo Y el chico En vez de solucionar El problema Por si solo Yo como adolescente Le di la solución Eso no está bien Porque va a reproducir Porque si Y no va a pensar Lo que hizo Entonces Abramos Llegarmente A través de interrogaciones A las personas Para que interpreten Lo que hacen Y por qué lo hacen Con eso Vuelvo a la frase de ayer Lo que están formando Es una persona Que piensa lo que hace Y no una maquinita Que reproduce ejercicios ¿Ok? Para ustedes ¿Estamos listos? Espectacular Vamos acá Quiero invitarlos A todos ustedes A que Cada vez que Un profesor Un entrenador Alguien les plantea Algún trabajo Puedan preguntarle ¿Qué hacen? ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Y así Ustedes puedan interpretar El por qué de las cosas Porque eso es muy importante Para poder pararse El arco Y que el día de mañana Alguien venga y les diga ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Ustedes tengan el fundamento De poder explicar Por qué lo hicieron Y así Van a generar en ustedes Una autoconfianza Una maduración Para poder entender Que nuestro puesto No es sacar la pelota Nada más Nuestro puesto se construye Se construye el día a día ¿Bien? Entonces También los invito a que En base a esto Que estuvieron viendo Que es muy amplio Se puedan sentar Y llegar al club Inclusive Juntarse entre ustedes Entre compañeros Obviamente Pidiéndole la autorización A las personas Que tengan al frente En que se pongan Y digan Bueno, voy a hacer un trabajo De los que vi con Andrés En la clínica Y también voy a empezar a crear Porque también es muy importante Que ustedes puedan crear Porque la imaginación Y la capacidad Que tienen ustedes Es fabulosa Lo que hicieron hoy Chicos Fue excelente El trabajo de ustedes Fue excelente Sin conocerlos Se dio un trabajo Muy dinámico Se vio muy lindo Se vio bien organizado Y eso lo generan ustedes Yo no, ¿eh? Ustedes Porque si ustedes No hubiesen respondido De la forma que yo Le planteaba No hubiese salido De este trabajo Así que Felicitaciones Por favor Un aplauso Un aplauso a ellos Y se los reconoce A él Muy bien todos Muy bien todos Muy bien todos Quiero dejar un mensaje final Para que lo podamos Siempre tener en cuenta Y presente La capacidad física Tiene un determinado límite Que va a depender Del factor genético Ustedes pueden entrenar 14 pelotas De paro a palo Tirarse Lastimarse Hacer un montón de cosas Pero siempre tienen que entender Que tiene un límite Y el único Que no tiene el límite Es la mente Es la cabeza Entonces Cada vez que le toque entrenar Piensen El qué El por qué Y el para qué Hacen lo que hacen Cuando ustedes Entienden eso Van a sentirse Que cuando entran a la cancha Entran como una persona Que hace de arquero ¿Está claro? De corazón Muchas gracias a todos Gracias chicos Muchas gracias Muchas gracias Chicos Para cerrar Esta hermosa clínica Que hemos pasado Ayer y hoy Primero Gracias nuevamente Y felicitaciones A todos los arqueros A ustedes Que han dispuesto Sábado y domingo Estar acá Indudablemente Al profesor Por supuesto A todos los dirigentes Técnicos De los clubes Multipliquen Esta oportunidad Va a haber Otras capacitaciones Y bueno No nos queda más Que agradecer Y por supuesto Lo que esperamos Es que lo hayan Aprovechado Al máximo Todo Para los arqueros Y los que han estado Asistiendo Tenemos los certificados Que los van a retirar Allí en la mesa Nos dejen Su celular Si no lo han dejado Porque vamos A compaginar Un CD De lo que ha dado El profesor Que los pueden aprovechar Los arqueros Los técnicos Eso le vamos a avisar Por teléfono Desde la Secretaría Andrés Nuevamente Nosotros Queremos darte Un presente Modestamente Para que no nos olvides Para que vuelva Y muchísimas gracias Por todo Bueno Muchísimas gracias Un aplauso grande Para él Y para los chicos Muchas gracias A todos Ahí está Miren que bonito Muchas gracias Muchas gracias Muy amables Gracias Darío Gracias Darío Gracias Juan Manuel Que han estado A disposición Aquí en la cancha De Césped Sintético Así que Muchas gracias Y buenos días A todos Muchísimas gracias Muchísimas gracias